Los incendios en California ya han causado hasta este momento 21 muertes. El número de fallecimientos en la región de los vinos en California tiene esa cifra. Claro, hay desaparecidos también, según las autoridades. Entre los muertos hay una pareja que había celebrado el año pasado su 75 aniversario de bodas. Él tenía 100 años y ella 98. El fuego ha dejado más de 180 heridos y 20 mil desalojados. Aún hay 15 focos activos y se han quemado más de 2 mil viviendas y 45 mil hectáreas de campo. Es la destrucción total, está diciendo una autoridad. Más de 400 bomberos combaten las llamas, 4 mil voluntarios y soldados. Hay otra emisión de datos que dice que hay 180 desaparecidos que pueden llegar a 200 personas en un solo condado. El presidente está diciendo que están pasando por mucho, se esperan todavía más vientos fuertes que podrían alimentar las llamas. Si bien los bomberos cifran sus esperanzas en una baja de la temperatura. Y la sequía que decías tú, Mario, que llevan un tiempo largo, que propicia todavía más lo que nosotros llamamos yesca. Aunque llegara un huracán ahí. ¡Uh! Así. Uno de los incendios registrados en Estados Unidos fue el de San Francisco. Ajá. Hay otro en Roma que se atribuía a Nerón. Creo que el más grande es Chicago, que destruyó la ciudad. La tuvieron que volver a construir. Ahí está la leyenda que la señora Libby, una cosa, sí, tenía una vaca que tumbó un banquito con una linterna de petróleo y se empezó a incendiar el pajar. Y de ahí se quemó toda la ciudad. No sé si recuerdan que otro incendio muy grande ocurrió en Washington. Yo supongo que ha habido a principios de los años 60, los negros incendiaron toda su zona donde vivían. Todavía ya para 72, 73, todavía era parte del recorrido turístico ver toda la zona negra incendiada, lo que había quedado. Y el gran incendio de Londres, ¿no? Que da lugar a la nueva Londres. Eran puras casas de madea y eran cloacas prácticamente. Era un lugar hasta pestilente Londres y se incendia, se quema todo eso y da lugar a la nueva ciudad. Es de los célebres. Pues parece que la modernidad nos ha negado la forma de combatirlos efectivamente con tantos factores en contra. No, no hay ni toda la tecnología es capaz de enfrentarse a uno de estos incendios que usan aviones cargados de agua con algunas sustancias retardantes del fuego. Y pues no, no es bastante. Es casi como quitarle un pelo a un gato. Y repetimos que la naturaleza lo registra durante toda la existencia de los bosques. Lo hemos dicho, aquí la plaga somos nosotros. Entonces la naturaleza llega un día y dice quítense y recupera su espacio. Pero ese es el problema, que no pueden utilizar químicos. Químicos que hicieran un daño a la larga están prohibidos. Entonces tienen que trabajar con herramientas del siglo pasado, que es pura agua prácticamente. Pues estamos viendo el elemento que unido a los otros revela lo que somos, lo que es nuestro mundo. Y es que fíjate que hemos tenido de todo, agua, los huracanes, viento, pues también van ahí acompañados con bastante viento. Ahorita el fuego que se está cavando, los bosques, todos estos sembradíos de uva, de todo esto. Y la tierra, todos los movimientos, estos acomodamientos. La naturaleza nos está hablando. Lo estamos viendo, nos está tocando una etapa histórica muy interesante en ese aparecer estos elementos en contra de la humanidad. Estamos con el conjunto de rock, agua, viento y tierra. ¿Se acuerdan de aquel conjunto? Sí. Según los orientales, las fuerzas de la naturaleza que han dado vida y han terminado con la vida del hombre, son el agua, el viento, la tierra, el fuego y los metales. Y lo más doloroso para ellos es el incendio de los viñedos de Napa, por ejemplo. Un valle riquísimo. Y pues está totalmente consumido. Algunos lugares donde se daban las mejores cepas han sido destruidos. Porque es terreno que le quitaron, que trabajaron y pusieron. Pero se queman los viñedos. Ese es el problema de poner un viñedo. Y tú dices, bueno, vamos a volver a empezar. Para que tu vid vuelva a dar, te tardas unos 20 años. Más o menos. Porque en lo que las siembras crece, da la primera generación de uva temprana que no sirve. Pero la cosecha, si haces un vino y lo guardas. Estás hablando de que la inversión a los 20 años, a los 15 vas a empezar a ver algo. De la primera plantita que hiciste. Hay una película que fue hecha con actores mexicanos, con algunos actores mexicanos. Paseo por las nubes. En donde se refleja precisamente una situación de un incendio que comienza por una tontería. Algo que se cae, que empieza a incendiar ahí el campo. Y acaba con todo el viñedo. Y te duele, ¿no? Que es tanto trabajo de años, de muchas manos metidas ahí en la recolección de la uva. Y en un dos por tres. Y se quedan creo que con una parte, que era un cuadrito donde estaba la planta original. Que había dado origen a todos esos viñedos. Y de ahí se supone que vuelven a comenzar. Ya se queda en eso. Y todo eso lo llevaron los españoles, los misioneros españoles. Entonces, abrieron los primeros viñedos. Entonces, imagínate, tiene 300 años, 200 años. La reina califa. Exacto. De donde viene el nombre. Calafia. Calafia. Que había un vino calafia. Sí, calafia. Ay. Muy bien. Sí. Y vienen tetrapacas. Y es de acá. Qué feo se ve ese proceso. Pero no es malo, ¿eh? No, no digo que sea malo, sino raro. Porque choca con años y años de costumbre. Pero deberíamos, deberíamos de tomar aunque sea ese vino. Es muy sano. Nosotros nos vemos. Va la gente y compra sus botellas de vino. Y se siente muy uyuyuyuy. Pero tú vas a Francia. Y en la gasolinería te llenan el coche. Y te llenan el tambo del vino. Tonel. Como nosotros aquí vamos por agua. Ellos así llenan toneles, como el tequila en Jalisco. Que también lo venden en unos toneles que dice uno, ay. Y sin embargo es de una calidad sorprendente. Bueno, en Italia, en Francia y en España todavía llegas a que te llenen tu... Tu garrafón. Tu garrafón. Sí, sí. Sí, es lo que digo. A cualquier lugar. Y además es un excelente vino generalmente en los pueblos de España. Uno llega y prueba el vino y dice, oye, qué bueno está su vida. Es hombre, si yo lo pisé. Pues ellos mismos aplastaron la uva. Y es que estamos todos nosotros en el paralelo del vino que pasa por Baja California, por Rioja, por Burdeos, etc. Y hasta Italia. Y creo que es más barato que el agua, ¿no? Y la coca. No, que el agua no, pero sí que la coca. El refresco envasado es un lujo. En Querétaro hay viñedos, ¿verdad? Sí. Está la ruta del vino. Santa María, ¿no? Está. Creo que es la más famosa. Organizan su festival del queso. La vendimia. Eso. La vendimia. Se vende el vino y hacen queso. Comida, paella con unas ollas de este tamaño de dos metros de diámetro. El vino hidalgo era de Querétaro. Freixenet creo que es el más famoso. Sí. De Querétaro. Y ahora en la zona de Tequisquiapan hay muchas personas, bueno, hay personas que han puesto sus viñedos y que en esa muestra de vinos y queso, ahí sacan sus botellas, prácticamente doméstico. Es bronco. El vino de Querétaro no es… ¿Por la altura? Yo no lo sé, pero no es como el de California. En la película Medias de Seda, se supone que trabajan en un viñedo en San Juan del Río. Sí. Pues es una industria muy generosa. Sí. Y ojalá que pudiéramos cambiar y convertir, como en muchos países europeos, el vino de mesa como costumbre, porque es más sano. Y podría llegar como el refresco, aunque fuera en Tetra Pak. Y dale. Esos dos, el calafia que venden en Tetra Pak y el otro que venden unas botellitas así. ¿El quino? El quino, aparentemente son muy corrientes y sin embargo, el blanco de cualquiera de los dos para cocinar, da un toque muy especial que no dan los otros. Pues aquí en México, el chileno, el francés, el italiano, son los que más impacto o preferencia tienen, ¿no? Ni siquiera el vino. El jugo de uva es una cosa de lo más sano que puede tomar uno. Y no tiene alcohol. Ahí venden hasta algunos espumosos y otro normal. Debería. Es increíble los antioxidantes, todo lo que tiene de sano, el jugo de uva. Y muchos médicos te recomiendan al día, no sé si es una copita o media, pero bueno, ya andando alborotados, pues te la echas completa. Y dicen que es muy sano para tu circulación, para, bueno, que brinda varios beneficios al cuerpo y hace muchas veces que evites hasta un infarto. Los principales productos de belleza, como ese de la cremita que se pone debajo de los ojos, está hecho a base de la semilla de uva, del revestero, lo revestrol que tiene la uva. Es rejuvenecedor. Sí, claro. El revestero lo reserva todo. Sí, algo así. Algo quiere decirnos Gina del vino. Ahorita que hablan de ese tema, en Alemania hay un vino muy famoso que se llama Glühwein, que significa vino caliente. Se toma sobre todo en invierno, en Navidad, y se llama así porque es un vino de frutas, manzanas, cereza, uva, etcétera, pero lo calientan. Eso es el chiste de que ya caliente le ponen un tipo de miel y se lo toman. Como un ponche. Vino caliente, qué chiste. Bueno, sí, como el ponche. La cerveza también, en lugares gélidos, se usa caliente, tibia. Sí, lo saca uno de balance, porque así es la cerveza. Están locos. ¿Qué tiene que ver los alemanes? Están locos. Y viene desde los faraones, porque se ha encontrado muestra de que le metían a la cebada, como le llamamos nosotros. Oye, ¿el oporto tiene algo que ver con la uva o por qué es tan dulce? Es muy diferente a otro vino, ¿no? Yo he probado un oporto que es muy dulce. Hay de todos tipos. El de consagrar. El de consagrar es apropiado. En épocas de mucho frío, en Navarra, se toma el vino caliente. El vino tinto se caliente, se toma. Y hagan de cuenta que se pone una cobija porque entra uno en calor de inmediato. Es impresionante. De inmediato se quita el frío. Teníamos un club de natación y nos robamos esa parte. ¿El qué? No nade, nada. Es un animal. Es un animal. En broma. Sí, hay una... ¿Se acuerdan de un programa que había de Adolf Menjú en la televisión? Que era... Pues presentaba historias diversas, muy curiosas. En una es un duelo de catadores. Y se juegan, creo que la mujer, una cosa así terrible, ¿no? Entonces, les van a probar y ellos tienen que decir de qué viñedo es, pero llegan al nivel de decir es de tal predio, tiene tales características. Y el otro dice, no, este es de cruzando el camino. Cruzando el camino en el predio de enfrente. Y finalmente gana uno. Acaban de presentar en México, no hace mucho, tres, cuatro, cinco años máximo, una película de unos que van catando el vino a lo largo de toda esa zona que ahora está incendiada. Sí, en California. ¿Cómo se llamó? Entre copas. Ándale, ese. Muy interesante. Sí, sí, sí. Muy divertido y exclusivamente en todo el trayecto. A ver, también Dulce quiere agregar algo acerca del vino. Como hoy es jueves, se van a preparar con trocitos de piña, melón y sandía, todos así picaditos, en una jarrita, con vino tinto del que quiera, no tiene que ser la gran marca, ni muy caro. Se pone la mitad con una botella de vino, puede ser un litro, y luego agua mineral. Lo dejan fermentar ahí, un buen rato, y luego se lo toman con una carne asada. Y ese se llama clericot, y lo venden mucho en los restaurantes donde venden comida española. Es artesanal. Igual que la cerveza también, que ha tenido ya una apertura muy importante en el consumo. Sí, hay unas con sabor a chocolate, muy dulce, tienen una chocolate, hubo una bohemia de chocolate. Pero este vino, ¿por qué pega tan duro? La fermentación. Porque resulta que a mucha gente le duele la cabeza. Sí, claro. Pero es que la fruta se fermenta muy rápidamente. Y hay gente que ignora que es vino preparado de la casa principalmente. ¿Crees que es agua? Sí, se lo toman como refresco. Sí. Y ahí es donde ves que no se puede levantar de repente una dama que no se dio cuenta de que no era agua fresca. Es que es dulcecito, rico. Sí, te sabe muy fresco. Dice este fragmento bíblico. La madre de Jesús fue a una boda en un pueblo llamado Cana, en Galilea. Jesús y sus discípulos también fueron invitados. Pero se acabó el vino. Entonces María le dice a Jesús, ya no tenemos vino. Y Jesús respondió, madre, ese no es un asunto nuestro. Aún no ha llegado el momento de que yo les diga quién soy. Probaron el agua y se sorprendieron. Pero los sirvientes sí sabían de dónde provenían. Y le reclamaron al que había invitado a todos, al anfitrión, que por qué había sacado el vino más corriente y al final había sacado el vino más fino. Que era al revés de lo que hacían todos. De lo que hacían todos primero. Y ya cuando estaban alegres, pues allá sacaban el que era corrientito. Claro, con la connotación de que el vino allá en aquellas regiones es otra cosa, no lo que nosotros consideramos licor. No es simplemente uva fermentada. Sí, pero más pegador decimos. Gracias. 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 Gracias.